Así está, ya viene el minuto regalón mi amigo, que en este momento usted gana 10.000 colones. ¿Cómo se lo gana? Marque 22, 22, 23, 23, 22, 22, 23, 23, yo le voy a hacer una pregunta. Y se puede ganar 10.000, 10.000 colones que recogen la terraza este jueves al ser las 7 de la noche. Marque 22, 22, 23, 23, en este momento los 10.000 colones lo están esperando. ¿A dónde? En su estación de radio actual. Llame ya, 22, 22, 23, 23. ¿Con quién tengo el gusto? Humberto Fernández. ¿De dónde me llama Humberto? Barrio Escalante. De Barrio Escalante. Ok, mi amigo Humberto, vamos a hacerle una pregunta que va a decir el señor de la feria de aquí, de la feria de la cebolla, si está correcta. Ya nosotros hablamos, son tres tipos de cebolla, ¿ah? Dígame, ¿cuáles son los tres tipos de cebolla? Amarilla, morada y blanca. Amarilla, morada y blanca. Usted está poniendo atención, tiene derecho a ganar, mi amigo. Lo espero en la terraza, 10.000 colones. 10.000 colones, repita el nombre, mi amigo. Humberto Hernández Calderón. ¿Cómo? Humberto Hernández Calderón. Muchas gracias, don Humberto, seguimos en esto que es para Arturiano con el gordo.